Ya sabéis tiktakers que hoy 8 de marzo es un día especial, el Día Internacional de la Mujer. Una fecha que desde principios del siglo XX conmemora los avances en la participación de éste en la sociedad, en igualdad de condiciones que el hombre. Por eso hoy vamos a hablar de una de las figuras más destacadas de esta lucha, la de la política y actriz argentina Eva Perón. Eva María Duarte nació en la ciudad de Junín, al noroeste de la provincia de Buenos Aires, el 7 de mayo de 1919. Tenía cuatro hermanos mayores, Blanca, Elisa, Juan Ramón y Hermín de Luján, y era hija de Juana Ibarguren, de origen humilde, y Juan Duarte, un importante político conservador de la ciudad de Chivilcoy. Éste ya estaba casado y tenía otra familia, por lo que Eva y sus hermanos tuvieron que cargar con el estigma de ser considerados hijos ilegítimos. Cuando su padre falleció en un accidente de tráfico en 1926, tuvieron que abandonar la casa de campo donde vivían, propiedad de éste, y trasladarse a un hogar más humilde en la vecina población de Los Toldos. Juana tuvo que dedicarse a la costura para mantener a sus hijos, mientras que Eva tomó contacto con los nativos Mapuche, con los que solía jugar. Gracias al trabajo de la madre y los tres hijos mayores, la situación económica de la familia mejoró y pudieron trasladarse a un hogar más confortable en la ciudad de Junín. Allí nació su vocación artística, en la escuela mostraba pasión por la oratoria, la actuación y la participación en todo tipo de espectáculos, incluyendo sus primeras obras de teatro. Era inquieta e inteligente, a pesar de que no le gustaban las matemáticas y conseguía ganarse la atención de los demás. Aspiraba a ser actriz, y al acabar la educación primaria con sólo 15 años se mudó a Buenos Aires. Pasó unos primeros años de penurias, viviendo en pensiones baratas, actuando ocasionalmente en algunas obras. Hasta que fue contratada por una compañía de teatro para una gira por ciudades como Rosario, Mendoza o Córdoba. Poco a poco fue ganando reconocimiento y empezó a trabajar en papeles secundarios de películas, como modelo publicitaria y sobre todo como actriz de radioteatro. También fue entrando en el activismo político y social, y en 1943 fue una de las fundadoras de la Asociación Radial Argentina, primer sindicato de trabajadores de la radio, del que además fue elegida presidenta. Al año siguiente su vida dio un vuelco al conocer al general Juan Domingo Perón. En aquel momento el país estaba gobernado por una junta militar, entre los que estaba el propio Perón, ministro de Trabajo y Asistencia Social, que trabajaba con socialistas y sindicalistas para mejorar las condiciones de los trabajadores. Eva lo conoció en 1944 en un acto en favor de las víctimas del terremoto que había asolado la ciudad de San Juan. Ella fue una de las más activas en la recaudación de fondos, y Perón quedó prendado de su personalidad. En 1945 un golpe de estado de los militares, contrarios a las políticas sociales del general Perón acabó con su renuncia y detención. Pero unos días después una movilización social masiva forzó su liberación el 17 de octubre y la convocatoria de elecciones. Apenas unos días después Perón y Eva se casaron. En aquel momento las mujeres no tenían derecho a voto en Argentina, y las esposas de los candidatos solían mantenerse al margen, era poco femenino que hablasen de política. Eva fue la primera en romper esto y participó activamente en la campaña, apoyando a su marido y defendiendo el sufragio universal. Finalmente el Partido Peronista consiguió el triunfo en las presidenciales de 1946. Al año siguiente, ya como primera dama, Eva realiza una gira por varios países de Europa y Latinoamérica, que denominó Gira del Arco Iris, por su carácter pacifista y en la que fue recibida por miles de personas y jefes de estado que la condecoraron con honores. Hizo una intensa campaña por la igualdad de derechos políticos y civiles entre hombres y mujeres, que acabó dando resultado. Cuando regresó a su país, habían logrado vencer la oposición conservadora y aprobar la ley de sufragio femenino. En 1949 fundó el Partido Peronista Femenino, integrado dentro del movimiento pero dirigido exclusivamente por mujeres y formado por comisiones en los barrios, pueblos y sindicatos. En las elecciones de 1951 logró el 64% del voto femenino y 23 diputadas en el Congreso, algo sin precedentes en ningún país. Pero su activismo no se quedó ahí. Sirvió de enlace fundamental entre los sindicatos de trabajadores y el gobierno central. Impulsó la reforma para la igualdad jurídica entre hombres y mujeres en el matrimonio y la custodia compartida, que hasta entonces era exclusivamente masculina. Propuso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas una norma para reconocer los derechos humanos universales de las personas ancianas. Y creó la Fundación Eva Perón, que llevó a cabo políticas sociales orientadas a los más desfavorecidos. Ayudó a niños, ancianos y madres solteras construyendo hospitales, escuelas y hogares de acogida. También brindó ayuda material a otros países azotados por la crisis económica y los conflictos bélicos. Sus acciones tuvieron tanta repercusión que una concentración de 2 millones de personas en la Avenida 9 de Julio de Buenos Aires le pidió que se presentase al cargo de vicepresidenta para las elecciones de 1951. Sin embargo acabó renunciando, en parte por la oposición que sufría dentro del propio partido peronista. Pero sobre todo porque su estado de salud empeoraba rápidamente debido a un cáncer de cuello de útero, que le habían diagnosticado tiempo atrás. Mientras seguía con su tratamiento, Evita, como la apodaba cariñosamente el pueblo, no dejó de trabajar e incluso ejerció su derecho al voto desde la cama del hospital, poco después de ser operada. Pese a que la trataron los mejores especialistas acabó entrando en coma. Falleció el 26 de julio de 1952, a la temprana edad de 33 años. El país entero se paralizó, con dos días de duelo nacional y huelga con servicios mínimos. El velatorio se prolongó durante semanas, hasta el punto de terminar con las existencias de las floristerías de la capital. Millones de personas desfilaron para presentar sus respetos ante el cuerpo, que hoy en día descansa en el panteón familiar. El recuerdo de su figura perdura hasta hoy en multitud de libros, películas y homenajes públicos. El de una mujer que en un momento clave de la historia se convirtió en una pionera defensora no sólo de los derechos femeninos, sino también de los más desfavorecidos.